...porras que tocan el tambor, estas no es esta... ...y esta otra... ...así... ...esto es una, como podéis ver, un bote de pintura de la basura... ...lo que hago es ponerles unos muelles dentro... ...para que suenen un poco mejor... ...este es el auténtico monitor de Astrad... ...es el que venía con el ordenador... ...parece que está cargando... ...así como un artista, cuando estás tratando de encontrar tu voz... ...y tu identidad... ...parece que yo estaba bendecido de encontrar... ...Chip Culture tan pronto... ...el objetivo es crear tu propio sonido. Me gusta escuchar las cosas musicales, también en la naturaleza... ...de la naturaleza... ...la mecánica de las cosas en la vida... ...de las cosas... ...se crea un tipo de música... ...tra... ...tra... ...i ragazzi laggiù... ...que mettono el ferro... ...le macchine que passan... ...l'uccello... ...l'ispiración... ...para hacer la propia música... ...sí viene... ...da dentro... ...de la música... 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 ...tomba... ...y luego... ...todo tipo de aparato... ...esto es más ruido puro... ...es ruido de interferencia... ...de radio... ...esto es un... ...también es un... ...micrófono... ...con el cual poder... ...distorsionado... ...con el cual poder hablar... ...el concepto de mi música es ese... ...o sea, no es... ...divertir... ...sino que más que nada es música como para... ...viajar... ...para irse... ...a dar una vuelta por ahí... ...hah... ...arasota la música... Vamos a verbar... ...en fundamental... ...es un pie de valores... ...es un pie de knives... ...es un pie de ellas darn... ...es un pie... El sonido de la música Me gusta el sonido real. Es una especie de puridad. Muchos han pensado, ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto música? El sintetizador moderno se ve como esta si es un santo la forma de la voz pero cuando se trata del Nes o del Game Boy se ve como esta la forma de la voz Las formas de la voz tienen la posibilidad de cambiar la mente o de resucitarse en nosotros las frecuencias que no nos sentimos normalmente estamos hablando de sonidos eléctronicos básicos entonces es la primitividad masiva de la eléctronica Me gustan mucho los sonidos agudos dentro de lo que tiene la Game Boy Yo creo que estos agudos llegan como a partes del cerebro que no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de sonidos por un lado produce como cierta molestia si es un volumen alto pero por otro lado creo que te produce algo que indiferente no te deja eso seguro te produce alguna algo que me gusta Da mucha caña el sonido de ocho bits como si estuviera sonando una alarma de que vas a morir o algo así y en el enero y enero y enero que los fans como escuchan y enero que las personas aprecian, es genial, es fabuloso. Más eso va más adelante, más hay gente que conoce esto, hay muchos jóvenes que no han vivido con esto y que lo encuentran ahora mismo. Pensaba en cómo la gente hace música con un Gameboy o un NES, y yo no podía ni tener la cabeza alrededor. Yo iba a dormir y pensaba sobre cómo hacer eso, y las soluciones vinieron a mis sueños, incluso si fuera completamente fuera. Muchos jóvenes que vienen a mis concerts, tienen entre 15 y 18 años y son hystérico. Para ellos, eso hace llamar a los sonidos que no conocen. Yo no tengo que grabar esto desde un lado generacional. Hay algunas personas, incluyendo yo, que me gusta el sonido, y eso es algo que puede tener personas involucradas que no están muy cerca del juego o ese tipo de cosas, o no necesariamente tan chiquitos. No es que me emocione de manera particular, pero trato de entender, que cada generación tiene la obligación histórica de crear sus propios patrones culturales, y tiene la necesidad de subvertir el orden y los cánones estéticos de las anteriores. Una mica en esta parte sí que relaciona y tan consertla con una generación, ¿no? Pero hablaría más oberta, ¿no? Es una cultura así, frica, o como lo quieras decir una mica, ¿no? No creo que es solo videojuegos que van a la música. Creo que es solo... Es solo... Es como... 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 Es solo... Es como... Y... Es como... Es como... Es como... A mí lo que realmente me ha llamado la atención de todo este movimiento es lo brutal que es y en mi caso el tema de los gráficos es lo que más me gusta es eso que es con un cuadrado, con un píxel o sea, todo lo que puedes construir a partir de ahí ¿Cómo puedes hacer una animación en dos fotogramas? ¿Cómo puedes crear un universo con solo dos fotogramas y cuatro píxeles con un color y tal? Para mí es un proceso continuo de aprendizaje y de ver cosas nuevas y de encontrar nuevas maneras de expresar ¿Qué es lo que más me gusta? Muy complicado visuales, cosas que mueven de atrás y de atrás y de atrás y de animaciones muy rítmico con muy abstractos ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Lo que es lo que más me gusta de saber cuáles son las limitaciones, entonces estás más desafiado para hacer un mejor trabajo. No sabía muy bien lo que era un ordenador en aquella época, ni lo que iban a hacer con un ordenador, entonces empezaron a salir estos cacharros, los de 8 bits, y la gente pues al principio tampoco sabía muy bien qué hacer, lo principal era jugar, eran juegos, videojuegos, antes claro, era una fantasía mucho más grande de lo que un ordenador iba a poder hacer. También estaba la duda de si pensaban realmente, si los ordenadores eran listos y te miraban y opinaban sobre ti. Este camino que entonces se trazó no ha dejado de prosperar, el sueño ya supremo, prometeico, de poder generar vida. Se le coge uno mucho cariño a estos ordenadores, porque a base de conocerlos mucho, de pasar muchas horas con ellos haciendo todo tipo de cosas, bueno sí, todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. El típico musicista a 8 bits es un niño normal, quizás un poco nerd, un poco no, es un niño normal que ha simplemente capido lo que está detrás del Game Boy. Ellos no son necesariamente fleuristas o colegas, ellos son realmente, ellos son siempre en las tecnologías. Ellos necesitan una pasión para la máquina. Lo que me gusta de chiptune o micromusica es que no es un gem, es más una filosofía, es una manera de hacer cosas. Reusing tecnologías, de borrar, de reinterpretación. Y también el espíritu de la comunidad, de dar las cosas para libre, de representar y ser verdadera a esa identidad. La gente está buscando algo nuevo, algo más underground, algo que habla a ellos individualmente. Desde luego un ordenador de 8 bits es lo mejor, porque es fácil de programar, es accesible, puedes conectarle cosas al puerto de extensión, los frenos que tienen son alucinantes. Llevo aquí un piezo eléctrico que lo amplifica y yo mismo lo mezclo en esta mesa de mezclas que hay aquí en medio. Puse las cuerdas que me fueron dando la gana, las estuve afinando como me iba dando la gana. De hecho, afino la guitarra de otra forma. Te puedo contar con los dedos de una mano las veces que he cogido una guitarra normal, eléctrica. O sea, pero nunca, y aparte están afinadas de otra forma, y es que no sé tocarte nada con ellas, porque tienen demasiadas cuerdas, están afinadas raro, igual con una sola cuerda puedo cantar algo. O sea, no me voy a comprar ninguna guitarra de esas porque no me sirven a mí. Penas de amor Y ya no canta Cierro y señor Puse a bailar Con muchos menos Me voy a cantar Con el topeo Sí La alegría de cantar Ya me bailar A lot of people think it's a new type of punk, a new type of political message, that we don't need a high production quality in a fancy studio. We can just take a piece of 1980s dead tech and connect it up and make an 8-bit hit. And, you know, we really didn't spend too much money doing that. It might not be the biggest movement in the world, you know, there's so many bigger movements, but like rebelling against this new modern technology, that's kind of why I do it, I guess. Cada vez la capacidad de intervención sobre la máquina, sobre el ordenador o sobre el automóvil, es menor. Es decir, son más compactos, son más infranqueables. Cambia la tecnología cada meses, ¿no? Que se mide en meses, antes se medían décadas, ¿no? O en siglos. The new thing is always better than the old thing. That's what we are sort of programmed to believe. And I don't, I don't, I don't really buy it. The new thing goes, little bit, little bit, little bit, this is a classic topic of sociology. They try to, in the way possible, to turn around. That it is the machine that is used by you and not you who is used by the machine. The new thing is not the machine to be used by the machine. The new thing goes, you know,タート, the machine, you know, and they say it's the new way to the machine. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Podrías manejar mucho mejor, hacer cambios en las cosas, en las pistas. Hay ciertos modelos, por ejemplo, de Game Boy, las más antiguas, que aquí podemos ver el chip, que es el responsable de generar todo este so 8-bit. Aquí podemos ver el chip al descobert, de manera que tú puedes experimentar, incluso extreure-lo. Los chips se ve que son de un tamaño como Dios manda. A parte que las funciones de cada chip están más diferenciadas, no están todos metidos en una misma cosa. Hoy en día, con un solo chip te podrían hacer todo lo que hace este y más. En cambio, podemos ver un otro modelo de Game Boy, que es una mica más nuevo, y el té más pequeño, con una gota de silicona sobre, de manera que no podemos acceder a él fácilmente. Y si intentéssim extreure este chip, se nos arrencaría y no funcionaría. Una cosa que me llama mucho la atención es que en los puntos limpios, donde se va a tirar la basura para reciclar, no te dejan coger cosas. O sea, pero bueno, si lo van a tirar, ¿qué más da que me lo lleve yo? No sé, es un poco absurdo. Luego, claro, lo llevan para tirarlo en países del tercer mundo que no tienen estas normas de basura, porque es lo que hacen con ellos. O sea, que dontería, pues déjame coja algo, un poco para entretenerme con ello, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Por qué no son de otra forma? Es que la idea es que es un poco absurdo el estar fabricando basura, porque fabricas cosas para que duren pocos años y tirarlas, claro, es un poco un sí sentido. La obsolescencia programada, claro, es algo necesario para que crezca la economía, desgraciadamente. O sea, estamos, no tenemos más remedio que destruir la naturaleza, fabricar basura para tirarla y morir todos. Es lo que va a ocurrir. O sea, no hay otra salida. El mundo capitalista es un mundo de consumo. Un mundo de consumo en el que nunca agotamos toda la potencialidad del objeto. El objeto tiene un carácter efímero programado y saben ya perfectamente los fabricantes cuando se romperá determinado componente que exigirá su cambio. Y aquí tenemos lo contrario. Donde puedes conseguir mejores precios y a veces mejor calidad es en tu misma localidad o cerca de tu localidad, en tiendas de segunda mano, mercadillos, rastros, ¿sabes? Y ahí puedes encontrar pequeñas joyas a buen precio. Pregunta funciona y normalmente no saben ni si funciona ni si no funciona. En muchos casos se suele llevar un pack de baterías y medio probarlo a ver si realmente funciona o no. A lo mejor la red está a 25 o 30 euros y sin embargo en el cuerpo a cuerpo de segunda mano, en las mismas condiciones prácticamente, puede mermar su valor un tercio. ¡Suscríbete al canal! El movimiento del ciberpunk se ve como un neuromancer que toma la tecnología y lo hace mucho más oscura. Es una reimagina de tecnologías de su propósito inicial. Lo que hacemos es recuperar un aparato antiguo, un aparato prácticamente ya poco valioso en términos de cambio, pero darle un uso absolutamente novedoso. En ese sentido es un movimiento casi poscapitalista, es un movimiento del reciclaje. Nosotros siempre decimos que estas tecnologías son limitadas, pero eso es confirmar que vivimos en una sociedad de consumidores, en la sociedad donde solo porque algo es 20 años, es limitado. Por supuesto, puedes hacer más cosas con un laptop que con un Commodore 64, pero eso es solo cantidad. Por supuesto, hay más información en un laptop. Para mí no hay limitos. El limito se crea en la persona. Sí, también porque desde cuando estamos, siempre descubres cosas nuevas. Siempre descubres cosas nuevas y nunca llegas. Y eso es bueno. Si piensas en términos cualitativos, me siento mejor por estar con un Commodore 64 y no me siento limitado. Las limitaciones son limitadas, así es lo que veo. Y aquí tenemos una Game Boy, aunque no me parece que no me parece que aquí dins esta caixa, simplemente para tener más espacio para hacer todas estas modificaciones. Y como veemos, es una Game Boy aquí, donde le ponemos el cartucho. Entonces tenemos los controles básicos y lo otro serían modificaciones de carácter experimental. Aquí el cartucho nos avisa que ha explotado, entonces esto sería algo negativo, pero que a mí me gusta aproveitar estos errores de tener una Game Boy modificada para conseguir unos sons que no tenemos en una Game Boy normal. Aquí tenemos una Nes, por ejemplo, que es para hacer visuales. Atacando de la misma manera el chip de son de la Game Boy, pues aquí ataquemos el chip de video de la Nintendo, para traer glitches y comportamientos así, así, extraños a nivel visual. Son capaces de producir con desechos de todo tipo, instrumentos nuevos. Examinan estas fronteras que están explorando, pues entre los límites de la tecnología y los límites de su propia aportación, con un cierto vértigo hacia lo desconocido, que es inevitable siempre, por otra parte, en cualquier movimiento de la monguardia. ¡Gracias! 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 hay pues es mucho más liberación y es un poco esta sensación de que todo está bien y que todo lo que está alrededor tuyo pues te ayuda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.